Y sigue la música, sigue las canciones ¡Vamos ahí! ¿Dónde está Sabor para Gaby Ruzel? 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 ¿Dónde está Sabor para Gaby? ¿Dónde está Sabor para Gaby Ruzel? 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 ¿Dónde está Sabor para Gaby? ¿Dónde está Sabor para Gaby Ruzel? El vino tan solito Cuando apagó en el seco cariño Para Liliana y la hermosa Yurra Valentina Para Lili Rosita González Ana María Y el señor de Baterino Santarita Buenas chicos Rebito Ay, ay Aliciano, Aliciano Ay, un pio Rosita González Ana María Liliana y Jordana Valentina La más hermosa Y la mano para arriba, arriba la manito para arriba, la manito para arriba, la manito para arriba, esa manito para arriba, estamos en el mundo, movimiento sexy, movimiento sexy Ay, ay, ay En el escenario del revino señores El cariño Quino y su grupo La es la El señor de Baterino El vino tan solito Cuando apagó en el seco cariño El vino tan solito El vino tan solito El vino tan solito Cuando apagó en el seco cariño Los argentinos Los argentinos Ay, ay, ay Cariño, cariño Oye Fuerza voz 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 Fuerza voz